Sigue conectado con este, su programa radial, La Oficina Caliente. También tenemos la gasolina más barata de todo el Cibao, así que visítanos ahí en Mirabel, entrando a San Francisco de Macorís, Estación de León. Ahora vamos a entrar en materia, mi gente, porque miren, este caso de verdad, a mí que me dejó de boca abierta porque también fui engañado. Fuimos todos engañados por macha. Tolentino revela que es menor de edad y pide orden de arresto para Dillon Baby. Él mostró el pasaporte en el programa Estones Radio, donde él labora, ahí en el edificio rojo, y el pasaporte dice que ella tiene 16 años de edad. Una niña comenzando la vida. Me imagino yo ahora cómo deben de estar los dueños de discoteca que la contrataron este diciembre. Que le pagaron fiesta alante. Que le pagaron fiesta alante, que le pagaron fiesta adelantada, por tanto, por ejemplo, porque los dueños de discoteca se manejan así. La contratan, le pagan 5 o 6 fiestas, oye, son tantos, tan, 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 tan. También la gente quedó sorprendida con esto. Ahora yo voy a ver cómo va a ser el manager de ella, porque me imagino que si el manager de ella es Rey Vidal, déjame ver si él logra contestar. A ver qué él puede decir al respecto de esta situación. Y si él estaba. La consecuencia viene para él. A ver si él estaba consciente de eso. Consciente de eso. A ver qué él opina. O sea, vamos a ver. Lo estoy llamando a ver si puede contestar y ver qué nos dice al respecto de esta situación tan lamentable. Que yo me imagino que, yo no sé, pero si usted es manager de una gente, usted tiene que saber qué edad tiene, qué hace, dónde vive. Claro, su familia, quiénes son. Su familia. Hacerse eco de toda su información completa. Claro, porque si usted está invirtiendo. Ay, lo voy a dar, no, no contesta. Dame, te puedo llamar. Él no te lo va a coger, Rony, porque ya sabe para qué es. Ah, sí. Dime. Bueno. Bueno, entonces, él va a llamar, él llama ahorita, porque él es chévere, el amigo mío. Entonces, a donde voy es que, cónchale, si usted es manager de una gente, usted tiene que saber toda la información, y no manager, sino inversionista, porque me imagino que Vidal está invirtiendo una suma grande de dinero en esa muchacha y también está, está, o sea, cobrando dinero para él, o sea, está invirtiendo y le está sacando mucho dinero. Entonces, ¿a dónde voy? En casos legales, no sé cómo es esta cosa, pero yo creo que él puede estar en graves problemas porque él está explotando a una menor. Y él tenía que ser consciente de lo que ella era. No, 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 en casos legales, poner a trabajar a una menor de edad, eso es explotación. Y eso es penado por la ley. Pero tú no crees que ella también lo engañó a él, aunque él, como manager, debió de hacerse eco de toda la información de ella. No, es que él tiene que estar consciente de lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque ella, él debe de tener sus documentos, porque ¿cómo Tolentino tiene ese pasaporte de esa muchacha? Sin ser manager también. Sin ser manager. Entonces, Tolentino buscó la información y el manager, el manager. El primero que tenía que tener toda esa información correctamente era él. Era él, era él. Porque que honestamente, ser engañado por esta muchacha, sí, es muy fuerte. Y no sé qué procede legalmente, porque ahora Tolentino quiere que metan preso a Dylan Baby. Y ahí yo no estoy de acuerdo en que lo metan preso. ¿Por qué? Ella es menor. Porque de la misma manera que usted, Tolentino, y todo el mundo fue engañado por ella, de esa misma manera... Ella pudo haberlo engañado a él. Pudo engañarlo a él, diciéndole que tenía 21. No creo tampoco, ¿no? Claro, mi amor. Y tenía que saber también lo tenía. Pero, pero, hay algo. Ella decía que tenía una pareja antes de él, que él un día la había sacado de la discoteca, en la entrevista. Entonces, ella ya venía arrastrando su pasado. O sea, que quizás si ella ya es mujer o lo que sea, fue porque ya ella quizás no fue Dylan Baby, que tampoco estuvo con ella por la primera vez. No, no, en ese caso yo no sé, porque no hay prueba de que ellos tengan intimidad. O sea, haya salido video de ellos teniendo intimidad. No, pero que no tiene que salir video teniendo intimidad, pero ellas eran parejas y vivían juntos. Pero que ella también... Pero... Un only, ¿no es que tiene también? También tiene un only fan y de todo. Pero lo que te estoy diciendo... Ella, ella sacó un pasaporte, una identificación que dice que ella tiene 21 años. Entonces, a quien tienen que arrestar y a quien tienen que buscar es a la persona que le hizo esa identificación falsa. No, no. Con la edad alterada. Porque de esa misma manera, como ella nos engañó a todos, de esa misma manera hay más personas engañando a mucha gente. El dinero mueve todo, Ronnie. De esa misma manera hay muchas chamaquitas engañando a mucha gente dura. Ah, no, mira, yo tengo tanto. Y después mira mi verdad y chantajean a mucha gente por ahí. Entonces, un abuso que está sucediendo ahora mismo. No estoy, no estoy a favor en que detengan a Dillon Baby. Porque él no tiene la culpa de que esa loquita lo indujera. O el manejo que ella está teniendo, él no tiene la culpa de eso. Es que el manejo no tiene nada que ver. Te estoy hablando de que es menor de edad. No es el manejo, es de la edad. Lo que es penado por la ley es la edad, no el manejo. No, eso es lo que quiero dejar dicho. El manejo de ella y también la edad, porque eso es lo que está trayendo la consecuencia. Bueno, qué fuerte. Eso está muy fuerte y esperemos que se haga justicia. Y que ahora la gente le puedan devolver el dinero. Los dueños de discoteca que han pagado su cuarto. Aparezca su cuarto ahora y que Vidal no se desaparezca y arranque por ahí. Porque imagínense. Eso está depositado, está depositado. Yo me imagino la discoteca que pagaron cuartos. Bueno, hay problemas, en serio. Que ella está bonitísima. ¿Qué es lo que ella tiene? Casa, apartamento. Yo tengo tres casas en Azoa. ¿No fue lo que ella dijo? En Constanza. En Constanza. Que ella tiene tres casas. Que ella tiene un vehículo y que se va a comprar un apartamento. Ahora para que nadie la afronte con manas. Y que si ella coge Uber, lo hace con su dinero. Ella coge Uber. No, ella tiene su vehículo, ya dijo. Pero, mira, ahora mismo, no sé tampoco cómo el doctor Nastra cayó en ese gancho. Porque ellos no entrevistan a menores de edad. Pero si te presentan, diga, como que una cédula o una identidad que tú digas, tú como que le vas a ir frente a ella. Dí que no, tú tienes tanto, tú tienes esto. Y él mismo. Oye, viendo tú, por ejemplo, que son 22, que son 21, tú no puedes discutirle a ella. Exacto. Ella no tiene la culpa porque ya ella había dado entrevistas a Santiago Matías y a otras personas. ¡Ay, ay, ay! ¿Y cómo estará Santiago también? Porque ella fue donde es Santiago y Santiago no entrevista. Y él es muy delicado con eso también. Y él pide identificación antes de la entrevista. Parece también igualito, se le enseñó a sí mismo. Tenía que tener un maldito, falso. Claro, tiene que ser. Esta chamaquita no es fácil, tú. Vidal también, Vidal, que no es fácil. ¿Tú crees que Vidal tenga culpa, una gran culpa a Vidal? Él tiene que, claro, loco, porque él tiene, oye, él tiene que saber los mínimos datos personales. De ella obligada, los mínimos, los mínimos. Oye, su sangre y de todo tiene que saber la verdad. Y si le pasa algo. Está fuerte, está fuerte, está fuerte esta situación. Por otro lado, ahí vimos, ya cambiando de tema, que Carobrito. Yo vi el video completo. Yo vi el video completo de Carobrito. De Carobrito. ¿Qué es lo que tú dices, Rob? No arreglándote, porque Camarón Rafa ya quiso un tollo ahí. Carobrito. Le quería, quería, estaba provocando. A Vidal y para que Vidal y le respondiera de una forma atacante y agresiva. Yo creo que el trabajo de Carobrito en Sin Filtro Radio Show es provocar a Vidal y para que Vidal y le dé su golpeada. Y hasta que Vidal y no la arrastre y le dé su galleta como tiene que ser, hasta ese día va a estar Carobrito metida en Sin Filtro. Hasta ese día a los foques va a dejar a Vidal y en Sin Filtro. Claro, porque. Provocando, provocando. Hasta que llegue la violencia. Hasta que llegue la violencia. Porque ya Vidal y se está viendo que está cansada de los ataques de esta tipa. Y le va a dar, le va a dar y duro. Recuerden que Amelia no cogió esa, Amelia le voló a Vidal y a Amelia le voló, lo que pasa es que eso no salió, pero Amelia le voló y le dio su golpea a Vidal y de esa misma manera a Vidal y va a agarrar y le va a dar su golpea. Y bien da. Porque ya le está faltando demasiado respeto que se maneje. Tiene que manejarse, tiene que manejar su envidia, su odio. Su ego también. Su ego, todo tiene que manejarlo. Porque ya Vidal y se está saliendo de control y ella tiene su razón. Por eso fue que Santiago le puso, mira, no te dejes Vidal y que le de duro. Mira, por otro lado, ahí vimos también, hablando ya de Tolentino también, que Tolentino dice que la menor queen no puede venir al país porque si viene la matan. Bueno, está profundo eso. Está fuerte también. Que él va a explotar esa bomba pronto, pero que ya le pasaron, que llegando al aeropuerto la matan aquí. Que por eso fue que ella arrancó de aquí. Porque la están ayudando. Ahora yo quiero saber qué habrá hecho la menor queen tan grande que la quiere matar. Bueno. ¿Algún tumbe? O algo puede ser también porque tú sabes que ese entorno de ella que ya estaba y esa calle que ya tenía. Eso era por ahí mismo. ¿Tú crees? Pero está difícil, de verdad. ¿Qué te llega a ti a la mente? ¿Algún tumbe de algo? Esos son bailes ya que uno no puede estar especuliando. ¿Es qué? ¿Especuliando? No, eso es un meme. Esos son bailes que tú no puedes estar especuliando. Especulando. ¿Cómo es? Especulando. ¿Tú entendiste, verdad? Especuliando. Si tú echas eso más para acá, se queda mejor. Está tranquilo, Rony. Claro, Rony, porque te estoy ayudando a ti para que se haga bonito, ratón. Ay. Míralo, Rony. No lo puede estar. No, porque lo estoy ayudando para que salga bonito. Y también se quejan de todo que se quejan aquí, ¿no? No se puede. Ay, tranquilo. Habla para que te enfoque. Sí, contigo. Mor, ah, qué bueno. No, yo sé que cuando tú ves la discutía aquí es que tú tienes ya 10 años que no haces nada. Pero ahora, como está haciendo, está aliviado, está tranquilito y te tienen bien, te tienen feliz. Es verdad, yo creo eso. Oh. Igual que las mujeres, cuando están aburridas y peleando, después no han hecho nada. O cuando el tigre la tiene de mal humor. No, cuando no hacen nada, ni nada, ni nada. No encuentras que hablas hasta loco. Ya volvemos con más de La Oficina Caliente, el regresar. Quédense ahí que venimos con un debate que está muy, muy bueno. Y para participar y ganar premios, puede llamar al 809-290-6060. Ya saben, quédense en sintonía. Sigue conectado con este, su programa radial, La Oficina Caliente. 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 Caliente.